¡Suscríbete! 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 Se acabó como un año Se me va dejando todo atrás Es mejor así, amor, aunque me da sentado Ese amor ya llegó a su final Baby, me da libertad Me va a dar quebrado La relación porque me canto La relación porque me canto Me duele porque a ti ya me oí tanto Si comenta primero la asesina cuando Si me hagas, es una vantagem Rec���úa alcance y pasión toda una estrella Quiero la alegría, tuvieron regrasas Era lo que tú sientas, aportino un tamaño Dime a tu manera Que te cor表ала Y buscar a quien que lee Porque no tieneAG Ricky Bien Find ¡Está grabando! 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 ¡Gracias! 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 ¿No puedes faltarla? ¡Venga, venga, chávez! ¡Chávez! ¡Chávez! ¡Otra, otra! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ven, no! ¡No le enfoques! ¡Yo lo enfoques! ¡No le enfoques! ¡Sí, Nicolás! ¡Paz, para el quinceañero! ¡Paz! ¡Paz, que pase! que no va a dar, decirte que no duele tanto el corazón, porque sé que tú no estás. Y ahora necesito tu respiración, y empezando tu piel para mi soledad, decirte que no duele tanto el corazón, porque sé que tú no estás. Y ahora necesito tu respiración, y ahora necesito tu respiración, como se la ha hecho a mi vida, no sé tú, no sé en ti, y de tu poder, si me pidas bien, 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 tu amor me hace bien, si me pidas bien, ¿Cómo te hace bien? ¿Cómo te hace bien? ¿Cómo te hace bien? ¿Cómo te hace bien? Ahora el papá levanta la patita para arriba. La mamá también. ¿Cómo te hace bien? 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 ¡Bien! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Muy bien! ¡Bien! 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 ¡Ya, ya! No, 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 no. No, 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 no.